Pelucaso, Pelucaso, ¿cómo estamos, Pelucaso? Buenas noches, ¿cómo le va? No, pues aquí siempre esperando, ¿verdad? En Dios primeramente, ustedes saben que hay que poner a Dios primero adelante de cada uno de nosotros, pues nosotros que estamos en las redes sociales pues hay que comendarle a Dios primero y pedirle a Él, ¿verdad? la dirección, porque yo sé que sin Dios no nos da nada. Venimos esta noche, Pelucaso, con varias preguntas. Usted es el famoso Pelucaso, ¿anda bien, Catrín? No, claro. ¿Para dónde se las tira? No, aquí ando en la colonia, ya voy a parquear el arrastro, como dicen, ¿verdad? Y un saludo para usted allí, ¿verdad? Pero qué nos cuenta, ¿cómo? Ya he escuchado el implacable cibernático, ¿se oye bulla el implacable cibernático? ¿Lo he escuchado? Sí, ya lo he escuchado, sí, varias veces, exactamente. Y entonces, pues yo sé de que las personas, usted bien sabe de que en estos caminos de las redes sociales uno, pues siempre debe de portarse bien, llevarse bien con cada uno, ¿verdad? Sin andar con problemas ni algo que se parezca en... Perfecto, Pelucaso, ¿no? Sí, claramente, que lo dañe a uno, ¿verdad? Un gusto. Un gusto poder venir a grabar hasta aquí, Pelucaso. ¿Qué vale? Le vamos a meter a una rica comida de parte del implacable cibernético. No, pues aquí estamos siempre, ¿verdad? Yo, pues, yo estoy en el canal de Orbelina Caler, pero para ver las cosas, pues, yo, pues, un video se lo puedo dar. ¿Tiene contrato? La pregunta de esta noche, ¿tiene contrato con Orbelina? ¿Será que le va a afectar? Porque yo le estaba haciendo esta entrevista, pero usted sabe de que, de que si tiene problemas lo arreglamos. Y primero, yo es que no, Orbelina es tranquila, ha sido una persona que siempre a usted lo ha apreciado y no creo que se moleste. No, a la verdad de las cosas, mire, yo, pues, yo ya tengo más de dos años de estar grabando con Orbelina y entonces Orbelina, pues, se ha portado muy bien conmigo. Y entonces, pues, hasta la vez, yo, pues, estos días yo no la he visitado a ella porque estaba saliendo a trabajar fuera de acá, de la ciudad, para otro lado. Y entonces, yo, pues, yo no he ido a un día y, pues, ella, pues, es una guirra de que conmigo ha sido implacablemente buena gente. Ella, pues, se ha portado bien conmigo y así, pues, yo, pues, un video, como le digo, le vuelvo y le repito, cualquiera lo puedo dar. Y a la verdad de las cosas, yo, pues, a ella tengo gran aprecio y espero de que ella, pues, comprenda de que yo, pues, tengo que hacer otros movimientos para, para tenerme, para poder tragar, ¿verdad? Y entonces, porque, pues, yo sé de que ella, pues, me ha tenido gran aprecio y le tengo aprecio también. Y gracias a usted, ¿verdad?, por ser primera vez de que yo me estoy grabando con usted y no creo que ella se vaya a molestar porque ha sido una... Sí. Y el, pues, usted, tú, si ella, no sé, se está bien con usted y se la conoce desde chiquitita, ya sabemos que usted la chineaba, dijo, entonces usted le tiene gran aprecio a ella. No, pues, nosotros nos hemos tomado el atrevimiento de venir a grabar hasta acá, lo buscamos y el implacable cibernético lo va a apoyar. Y en lo que se pueda, humildemente, estamos comenzando. Invítalos a usted a suscribirse y a ver nuestros videos, a compartir y también invítalos a su canal, a que se suscriban. ¿Cómo se llama su canal? Díganos los pelucazos. Mire, yo ahorita, yo, el canal que tenía, de mala suerte, yo perdí el teléfono con todo el canal que tenía. Y yo tenía ya, ya, cerca de dos mil suscriptores, pero yo lo dejé olvidado en una pulpería y entonces, ahí me lo, me lo peinaron, como dicen, ¿verdad? Dijimos que en Honduras, entonces, yo me he quedado sin canal, pero estos días yo, eh, ese, ese teléfono de mi canal que tenía, pues, yo hasta la vez lo estoy pagando, ese teléfono. Y al, al terminar de pagarlo, entonces, yo voy a abrir otro canal para, porque yo sé que yo lo suspendo ligero para la gente que yo tengo. Y espero en Dios de que me ayude también a levantar mi canalito, ¿verdad? La gente que yo tengo, que me conocen y me quieren y me aprecian. Eso es. No, y alguna ayuda, y usted tiene número de teléfono. Número de teléfono yo no tengo, fíjese, ahorita, porque como he quedado sin teléfono, como le vuelvo a repetir y a recalzar, yo ahorita no, no, no tengo, eh, una capacidad para, eh, comunicarlo con más. No, pero tenemos, tenemos que pensar en algo, porque usted tiene que, usted es, eh, ya está en las redes sociales, y pues, está trabajando con Orbelina, también tiene que tener su teléfono, hacer su canalito, que sale para adelante, no se desanime el pelucazo. No, el desánimo que yo tengo ahorita es porque, por la misma cosa, de que usted bien sabe, que tener su canal uno y perderlo con todo y, y su, y, y el teléfono, me hace falta bastante, pero luego, luego he quedado sin trabajo y no he podido comprar otro teléfono, estoy pagando desde que debo, debo 1500 lempiras todavía, ¿verdad? Y, pero sí, yo sé que lo voy a pagar, y el muchacho me dijo, de que nomás pagármelo, él me daba otro porque lo fuera pagando, entonces, pues, en eso estoy ahorita, que estoy esperando unos trabajitos, tal vez yo quiera, me salga, y yo sé de que, Dios es grande y poderoso. Eso es, no, pues, nos da un gusto, pelucazo, mueva, mueve esa peluca, ¿cómo es que le hace el baile del pelucazo? No, la peluca, la tengo un poco corta todavía, pero ya no está creciendo, ¿verdad? Ahí la puede ver, ese es el pelucazo. Les presento, aquí les presento al famoso pelucazo, bienvenido al implacable cibernético, mándenle un saludo a todos los que ven los videos en Estados Unidos, en todas las partes de Estados Unidos y el mundo entero, mándenle su saludo, invítenlos a suscribirse. Exactamente. Bienvenido, bienvenido.